¿Comes demasiada azúcar? Tocándole el cabello, anda como que muy cerquita de él, es lo que hemos visto en estos últimos días, entonces muchos ya están insinuando justamente que se puede dar un romance entre ellos. Como sabemos en un inicio supuestamente lo intentaron, pero después ya no funcionó, tuvieron ahí sus diferencias, después como que Sian trató de buscar algo con este Ricardo con tal de salvarse y así sucesivamente con los demás. Después se iba colgando de otra persona, después de otra persona y pues ahorita volvió de nuevo con Brigitte, ahí la tenemos. Este y Brigitte como les digo sobándole la orejita, hemos visto como ya están muy cerquita, el día de la fiesta se dieron un beso, supuestamente fue por el reto pero como que siento que también ya tenían ganas de hacer show entre ellos dos. Y por eso se dio de esa manera. Pero bueno, a ustedes les gustaría que tuvieran este romancillo ellos dos. Sería ya el último romance de la temporada, ya estamos a un poco más de tres semanas de que termine esta temporada. Entonces bueno, déjenme saber qué opinan al respecto de todo lo que está pasando aquí en la casa. Suscríbanse, dejen su like, compartan con sus amigos todo lo que está pasando aquí en la casa de los famosos. Y pues bueno, como les digo, esta Brigitte se ha visto muy muy cerca de este Sian. Díganme si les gustaría ese romancillo. Y pues bueno, vamos a ver un poco ustedes qué opinan al respecto. Vamos a verlo a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!